Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que ton tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer El trompet, baby No, 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 no No, 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 no A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Y a todos Y a todos Estas son mis gardenias para ti Estas son mis gardenias para ti Estas son mis gardenias para ti Ritmo, tambor y flores Ritmo tambor, tambor y flores Por el mar Estas son mis gardenias para ti Si muestras a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Estas son mis gardenias para ti Gracias a la vida Que me ha dado tanto, tanto, si Estas son mis gardenias para ti Para mis gardenias para ti Dos gardenias para tu Las gardenias para ti Que me ha dado tanto, tanto, nor a few Estas son mis gardenias para ti Anda a caminar, caminar por acá Anda a caminar, no se desparao Si Estas son mis gardenias para ti Que para ti, para ti, para ti Mis gardenias para ti Estas son mis cartellas para ti Solo piano Estas son mis cartellas para ti 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 Estas son mis cartellas para ti